INTRO Tercer capitulo, bienvenidos todos a Pokemon Joven Adventures Esta remasterizacion que ha durado 5 años, asi que un saludo para todos los desarrolladores Y a Oscar Brew que fue el encargado de hacer posible toda esta hermosura de continente De región Ahora, hola laios, me alegro de verte como van tus pokemon, yo acabo de capturar Yo acabo de atrapar un monton en el bosque petalia Prueba de golpear los arboles con golpe de cabeza tambien suelen aparecer Por aqui abajo habia un arbolito Que me olvide usar Latigo Zepa, para que sepan que da El de al lado, sale un iphone por general Aqui vamos a usar Zulker, uso Latigo Zepa Y no da nada Pero dan vallas ahi Quiero usar golpe de cabeza, si De ahi sale un iphone, por general sale un iphone No se si va a salir otro pokemon, no No salio otro Y nos vamos a ir despues de esto Vamos a explorar un poquito Y nos vamos al gimnasio Acuerdense de seguirme en todas las redes sociales Y un saludo especial para Jared Pizarro, que estuvo pidiendo su saludo en el video anterior Si quieres un saludo solamente dejalo en la parte inferior Aqui en los comentarios Solamente en youtube, no se acepta en facebook Ni en la comunidad tampoco de youtube Solamente en el ultimo video Y asi te saludare en el proximo video que hago Ni modox Y bueno, estoy medio ahi bajon Porque tuve que dejar de jugar Marvel Stryforce Porque no me daba el tiempo Asi que, sacrificé Marvel Stryforce Que ya llevaba casi un año jugando Tenia una super cuenta Tenia 140k de poder o asi Es un camion, parece que esta Que en esta ciudad Hay mucho tráfico y movimiento Nosotros deberimos estar en la escuela Pero hemos salido a jugar Jiji Esto hubiera desuburrido, prefiero jugar Asi ese niño no va a tener futuro Parece que el camion tiene la puerta abierta Esto es referencia mio Quieres entrar? Si Que paso aqui? Que paso aqui? Bueno si alguien sabe que pasa aqui Porque no me deja hacer nada mas Y estoy intentando a ver si sale algun objeto Con Pero no Bueno, no sale nada No se si hara referencia a ese Ese Ni seguro hace referencia a A Mew Porque asi estaba Encanto Cuando sea mayor quiero ser entrenador a pokemon El viejo señor arenque es un marinero que vive en una casa Cerca del mar Cerca del mar dijo? Si cerca del mar Y esto es Casa del cortador Aqui nos enseñara el ataque corte que es Se acuerdan que habia una Entrenadora misteriosa? En la parte izquierda del bosque petalia que no se puede ingresar Esquite! A ver A ver esto Aqui vivimos los currantes divo Osea Los empleados Currantes A ver, espera, espera A ver si hay algo en el tacho sobre este Nada Y este es Papi trabaja con Devon El me hizo esto Pero no se usarlo Para ti Lajos recibió honor val Genial Gracias Hace muchos años Devon No era mas que una pequeña empresa Y si con esfuerzo Todo crece Con esfuerzo y perseverancia Bueno vamos Creo que el hijo del presidente también colecciona piedras Ya hace referencia a las piedras de evolución Pienso yo Piedra lunar Piedra de fuego Planta Que sea Al presidente le encanta coleccionar piedras Bueno A ver si se puede subir un piso mas No, ya esta Hay que bajar Nooo Después probaremos con mas de tal Yo pienso que no hay nada Si hay algo mas Que me hace falta Solamente déjelo En la caja de comentarios A todos aquellos que Estan siguiendo esta serie de pokemon Que muy poco apoyo Esperemos que suba el apoyo No lo ve casi nadie Cuando siguió Ferrick Estaba en obras Mi pokemon y yo Ayudamos con el movimiento corte Esa mirada Esa expresión Me gusta No digas nada Solo tomala Lajos recibió Mo1 Lajos puso El mo1 Si El mo1 corte Y con ella podras cortar pequeños arbustos Y vamos a ir a donde esta ese entrenador Con esto Para no ir dejando cabos sueltos En el camino Hacia nuestro Nuestra aventura Vamos a enseñar primero Movimiento corte Que esta en la mochila En las bolsillas MT Y usamos Vamos Vamos a Usarlo con Raticate Si Raticate Después será un pokemon que se hagan reemplazado Así que Décima Atica Rappi Foco Energía Chau se va Esperemos que corte aquí sea un poquito mas fuerte No me fijé el daño La potencia Y vamos a ir contra esa entrenadora Y vamos a ir contra esa entrenadora Que esta hacia la izquierda Si no me olvido A ver A ver Batata Que pokemon Un Beedrill Vamos a subir un poquito el nivel Y chau nos vemos Ese esfuerzo quita bastante Para que Bueno Es un pokemon Como le dije anteriormente Que tiene el ultimo gimnasio nivel 80 Osea Va a ser muy dificil Pasar la liga pokemon Muy dificil Y obviamente Aquí Por aqui era A ver A ver Un Yanma Y un Silcum Tengo que atrapar ese Yanma Después lo voy a atrapar Fuera de cambra Para que no se ahogue ¿Será un Sudaguado ese? Tengo que subir a Zunker No se si puedo conseguir una piedra solar Para hacerlo evolucionar O subir a otro pokemon Este arbol parece poder cortarse Ah Listo No dije No dije No dije No dije Nada Vamos a subir de vuelta Me había olvidado de eso Hace montón que no juego pokemon El ultimo que jugué Si no me olvido Fue Esmeralda Ninguna remasterización Ni nada Esmeralda Si Y Vamos por arriba Arriba A ver Que pokemon tengo Voy a fijarme Para cambiar ese Zunker Vamos a ver Sacar Dejar Voy a dejar Zunker Que esta a nivel 12 No se ver datos Que movimientos tenia Tiene absorber Megadotar Arraigo Látigo Sepa Es un buen pokemon Para el gimnasio que viene Pero Me gustaría tener una evolución Dejamos este Dejamos este Vamos a sacar Otro tipo planta No tengo Aunque podría ir con un azul Meryl Pero tendría que subir el nivel Vamos a ir con Zunker Después Después va a ser de apoyo a los demás Y vamos al primer gimnasio Donde Como sabrán Ya los que siguen a Folagor Yo Lo sigo Sale un No sepas No sepas O no sepas Eh Shiny No se si a mi me saldrá Shiny Que cuentas Tio No le salí ningún Shiny En la serie anterior Si estudias mucho podrás convertirte en líder de gimnasio Yo seré un maestro pokemon como Ash Nada más que yo voy a triunfar Bueno Aunque Ash En sus primeras temporadas Fue campeón de liga naranja Salió entre los mejores 16 De la meseta Neil Y Ganó Una competencia Que no me acuerdo cual era De los pokemon de lucha Que ganó Snorlac Cuando están en Yoto Tiene más defensa que la Tibri de Wind Ja Mi colega tiene 78 años Y quiere irse de aventuras Que destrozado de la cabeza Y bueno Jalo pobrecito No mate los sueños de nadie ¿Ha sido ya la escuela pokemon? No Ya vamos a ir Ya vamos a ir Un ratito Vamos con el juego Cada pokemon tiene su propia habilidad especial Que extraño serlo pokemon Si o no ¿De donde vendrán? ¿Cuál es la historia original? Algunos dicen Arceus Sería el dios El creador de todos los pokemon No se si de los humanos No se La verdad Hey Y esos pokemon Parecen muy felices contigo Te puedo pedir un favor Le harías un hueco a tu equipo Para mi querido Cider Bueno vamos a dejar un pokemon Y vamos a conseguir CIDER CIDER A ver A ver A ver A esa alergia Bueno Ahora si va a Vale la pena dejar Tengo tipo fuego Siniestro Psíquico Bueno Bueno Tendría que sacrificar a Raltz O Nato Hay que sacrificar a Raltz A ver A ver Datos Que tiene Gruñido Confusión Teletransportación Picotazo Malicioso Tiniebles Después me va a servir Nato Bravo Polador No Dejad 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 Vamos a dejar a Raltz Y de aquí Ya saben Pueden conseguir un CIDER Eh Un pokemon Que atrapó En la En la temporada de De la isla naranja Creo que es la tercera temporada Si Muchisimas gracias Y Petra es demasiado buena Mi pobre Isaiah Está frustrado de tanto perder y perder Ya no está cómodo Ya No Está cómodo conmigo Que pena Que feo eso Que dura es la vida De un alma de casa Estos críos Lo ensucian todo Y luego Quien lo limpia Yo Listo Bueno Para que se pone a tener niño Para que se pone a tener niño Ahora Aguántese los trapos Y aquí dice Escuela de entrenadores Pokémon A ver si nos dan a alguien Me acuerdo que saben dar una gala Agarra Que aumentaba la velocidad Algo así En la El Pokémon Miego Zeta Todavía una Snorlax Ahora me ha dado me gusta En Instagram Digo a tu Pokémon No le puedes equipar una poción Cuando un Pokémon lleva una valla equipada El sol lo sabrá cuando usas a utilizarla Listo Aquí están haciendo Estoy jugando a Rubi Omega Y este está jugando Ah Estoy jugando al Zafiro Alpha Excelente Mire para todos lados Y Los chicos que no estudian Recibirán una buena dosis de Garra rápida Dayos recibió Garra rápida Dayos puso Garra rápida en el bolsillo de ítems Bueno ahí vamos a ver Que es lo que es Garra rápida A ver Porque no Creo que no tiene Garra rápida Al llevarlo se puede golpear en primer lugar Vamos a usarlo Y se lo vamos a dar Se lo vamos a dar Se lo vamos a dar A Zunker Que vamos a estar Usándolo Vamos a moverlo Tendría que le valiar un poquito más a Zunker Creo que lo voy a le valiar un poquito Y vamos a regresar Mientras Vamos a leer esto Que dice Petra sabe mucho De los Pokémon Moni también es una líder muy fuerte Si estudias mucho podrás convertirte líder de Gymnago Bueno esto ya lo vi Pero aquí no Ya exploramos ahí Y esto Al nivel de habilidad veo muchos follos por parte de Petra Máximo el hijo del presidente de Devon Le podrá ganar con un solo Pokémon Aquí no hay nada Y esto debe ser Devon Devon Sociedad Anónima Hacemos realidad tus sueños Ponganle like Suscríbanse Y síguenos Y esto es Gimnasio Pokémon de Ciudad Férrica Líder Petra Y esto es Yo voy a retar a todos los líderes por las medallas Son muy chulas Solamente por las medallas Y aquí Primero Pokémon de ruta Y es Es un Snowball Es un Snowball Así Jejeje No 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 Grumble La publicición no Grumble A ver si podemos Es Nivel 2 Pero vamos a atacar primero La Tigre Sepa Y Vaya Sepa su casa en serio la verdad que está con nivel 2 técnica de bajada tengo 10 niveles más yo creo que voy a ponerme subir a zunker promenó hasta 15 y voy a regresar vamos a ver qué dice bueno vamos a ver qué dicen por aquí arriba de la debo aquí queda una casa más ay dios déjeme pasar señor estoy mankeando con el teclado y esto es quieres cambiar tus ralds por mi medita bueno voy a cambiar ralds después ir a atrapar otro hay que al sider lo voy a dejar bueno en luna brooke oscar brooke síganlo busquenlo ahí youtube oscar brooke subió como pasar pokemon por dos emuladores así pueden conseguir a a scissor después consiguen a sider con un reverb metálico y a través de transferencia pueden conseguir a scissor bicho a cero y aquí a medit vamos a decir a medit ah me olvidé sacar ralds ay dios esta cabeza mía que lo parida vamos a bajar de nuevo disculpe acuérdense de seguirme en marvel alianza damas y el grupo de facebook fanpage lucas calderón youtuber layos no que me estoy que estoy haciendo dios también suscríbanse y siguen la comodidad también tengo twitter síganme también está todo en la descripción si quieren que este canal siga creciendo mucho más comparten el vídeo vamos vamos comparten el vídeo y si quieren apoyar aún más pueden donar dinero para que pueda comprarme una cámara y me puedan ver una pc y ahora sí vamos a caminar después de tanta vuelta lo bueno que chaito chaito ralds hacemos transferencia épico como se vea ¿no? ahí vemos medit si ahora lo puede conseguir después de medit pero bueno ya lo tenemos ahora de entrada porque pokémones tipo lucha son fuertes contra los tipo contra los tipo rock cuidado bien cuidado bien cuidado bien cuida bien de saitama todo sí que emocionante a ver qué dice qué tiene datos naturaleza intercambiada sube ataque energía pura sube ataque lucha psíquico ataque venganza ítem de ataque x objeto quitar recibió ataque x bueno estos dos pokémones nos van a ayudar para poder rotar el gimnasio no voy a hacer subir el nivel ni nada si sufrimos sufrimos vamos al gimnasio el primer gimnasio qué dice bienvenido al gimnasio de ciudad aférica la líder petra usa pokémon muy poderosos de tipo roca deberías usar el tipo lucha o agua contra ella o tipo lleno yo soy duro como una roca duro contra el muro lento contra el movimiento joven javi quiere combatir joven javi envió a los geodos un geodos de alola práctico sepa váyase para su casa es muy eficaz uso placaje le vamos a dar absorber creo que con dos veces o le tendré que echar medio agotar es muy eficaz recuperamos vidas fue drenada dio su placaje le recuperamos de vuelta con absorber y si tiene un solo pokémon a sufrir y denme platita poke dolares a ver si sube si excelente surker subió a nivel 13 vamos a hacer surker intenta prender el drenador es a ver absorber drenadores planta una semilla que roba vida rival absorber mega agotar arraigo arraigo latigo vamos a cambiar arraigo para que arraigo es como que extrae de la tierra porque si cambia el otro le va a quitar el personaje y no va a recuperar así que vamos a usar un solo drenador no vamos a hacer de paso vamos a probar ese son tres pokémons vamos a usar las drenadoras recién aprendidas vamos a usar las drenadores fue infectado ahora es un zombie un zombic jejeje eeeh le vamos a un amigo agotar así taa a ver es muy eficaz y ahora drenadores tic 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 y váyase para la casa de su abuela nooo quería usar el latigo ese pero salio bueno ya esta era muy fuerte ese ataque para ah listo son 10 mega agotar me quedaron 8 258 casi casi con el proximo pokémon vamos a subir a nivel 14 y vamos a estar mas preparados medio agotar a ver si vamos a hacer medio agotar y despues les mando un latigo y cepa latigo y cepa y váyase para la casa listo nivel 14 una pena que no pueda evolucionar una así sin ninguna piedra solar si o si tiene que ser vamos a acelerar ah genial de paso se recupera ah ah de paso se recupera ah ah bueno se evitó por el otro vamos a tener que recuperar al pokémon esas garra de metal no se destrozó a azúcar que pensé que va a sacar tipo roca bueno ser entrenador estos son para debilitar mas que nada para hacerlo mas mas complejo el juego acelere listo nos vemos vamos vamos que estamos tardando muchísimo en este episodio tenemos que derrotar el líder de gimnasio y subir un poquito así explorar un poquito más arriba ahí tenemos hola soy Petra he nacido aquí en ciudad ferrica y he aprendido todo lo que sé en la escuela de pokémon has venido a luchar luchemos fight a ver a ver a Jodus nivel 14 igual que azúcar vamos a saber me voy a agotar Datiusepa me voy a agotar a ver chau nos vemos seguro que ganas el 58 ah por nada enviará no sepas no y y shiny ahí sale brillito no sepas shiny bueno vamos a lanzo rocas ah golpe crítico drenadoras no sepas fue infectado recuperamos un poquito de vida me voy a agotar a ver es muy eficaz pero no energía no sepas lanzar rocas y guay sepas ucas uuuh que difícil voy a ir con ese se que no es fuerte se que no es fuerte ya tiene las drenadoras asi que no tiene que costar tanto golpe cabeza no es muy eficaz ah doble patada eh onda trena listo pegó una vez nada más que es tipo lucha no se pase debilito ese ganó 369 puntos de experiencia y listo ese subió a nivel 18 líder petra enviara aaron ¿quieres cambiar? no justo a ver 0 a 0 es débil contra los ataques de fuego listo rápido listo a onyx que podemos a wingull pistola agua pistola agua ahhh doble patada 1 2 si yo bien chau nos vemos al final terminé ganando con eso onyx se debilitó y si ganó 346 porque tipo lucha el lado del patada asi que derrotaste al líder petra primer líder derrotado vaya he perdido parece que aún me queda mucho para aprender según las normas de la liga pokemon debo darte unas recompensas asi que me complace de entregarte la medalla roca lajos ganó 1400 poké dolares por vencer y lajos recibió la medalla roca de petra y ahora podemos usar el movimiento olamo corte lajos recibió mt39 que es en las rocas contiene tumbas rocas excelente excelente vamos a guardar vamos a guardar y vamos a guardar de la otra forma también listo vamos a ver a ver a ver si hay uno golpe roca golpe tumbas rocas tumbas rocas able lo vamos a enseñar a el porque tiene unos ataques que dan meditacion el usuario medita para potenciar el ataque confusión de bello de ataque físico detección evad de todos los ataques falla si se repite mucho espera dos turnos y ataca con el doble de daño recibido vamos a usar este y listo ahora si vamos a poder ir ir a el abajo apuertate de mi camino espera no te lo lleves zorro no te lo lleves jajaja me hizo acordar a eso oh rayos ay dios justo en mi infancia justo en la infancia listo vamos a ir abajo vamos a ir abajo vamos a ir abajo con la entrenadora esa y aceleramos espero que le guste el acelerador acelerador ahhh lo vemos ratatau su corte ratatau no ratatau y vamos a enfrentarnos a goku mujer si vas a intentar derrotar a petra ten usa este objeto rayos rayos recibió semilla milagro rayos puso semilla milagro en el bolsillo de items se trata de semilla milagro aumenta la potencia de movimientos planta Demasiado tarde, ya le derroté Laios encontró el... Laios puso 3 estrellas en el bolsillo y creo que es para vender eso Troce de gema roja que se vende en alto precio Semilla Milagro Marca Agme Vamos a dársela a Zulker Que es el único Ahora vamos a agarrar rápido Se la vamos a dar a... Laios A ese, queréis decir A mi hijo querido, ese auditor Ahora vamos a toda marcha A toda marcha Hacia... Ese evento que recién acaba de salir El zorro Doble cacuna Udimos Vamos por arriba, vamos por arriba Vamos, vamos No se me trabe el juego, vamos A toda marcha Vamos a curar los Pokémon No, estaban listos, cierto Que lo podían recién Derrotamos el gimnasio Ahí está Primero voy a ir a Devon Rapidito A ver, creo que me van a dar aquí Eso que han robado parecía importante Pero creo que no tenía mucha utilidad El ladrón no tenía muchas luces A uno de nuestros empleados le han robado Es un paquete muy importante Y a ver Cómo no han podido robar Bueno, no se puede cruzar Así que sí o sí tenemos que ir al evento de aquí arriba Para poder seguir avanzando Para poder avanzar Y aquí está Nolak durmiendo Acabo de ver a un machaco del Team Magma Vamos a salir pitando hacia el este A saber que la hora le da A ver, no podemos subir Por aquí también Ruta 115 Usted ha sido Usted ha llegado a Ruta 115 A ver, ¿qué cuenta esto? Explorar una cueva no es como explorar una ruta Nunca sabes cuándo te va a parecer un Pokémon Salvaje A ver, ¿qué dice esto? Pitas entrenador Cetral X Bueno, aquí me acaban de trollear pero mal Dice Cetral X Lo toqué y me... Oscar Brook, hijo de la madre Troll, super troll Se cierra el juego cuando pasa eso Así que no lo hagan No lo hagan Nadie encontró su primer poción Nadie puso su poción en bolsillos Listo, tuve que repetir todo Hacer todo lo de recién Y volví al mío lugar Y seguí jugando Porque no sabía Sabía guardar un Ignacio nada más Así que... Aquí todavía no se puede subir para arriba Ahí está, vamos a ir al evento Pero si eres... Pero si es mi fantástico entrenador favorito Requetemolón Jeje, que me ayudó en el bosque petalio Al final ese sinvergüenza Me ha robado mis piezas de ebon Y se ha alargado Ese desamado Me ha robado y se ha ido al túnel Bueno, vamos al túnel A ver si he cambiado un poco esto Ruta ciudadférica, listo Aquí parecía Skitty si no me confundo Iba a atravesar el túnel Pero parece que no está acabado Mientras tanto... Te retare A ver, vamos a retar al... Vamos a retar al... Vamos a retar al... Y yo pienso que el próximo ataque Listo, seguimos a nivel 15 A Geodus, no Listo, chao Si, cambiamos Si, cambiamos Vamos a poner a... Saitama, a ver Con el Tumba Rocas Tumba Rocas No es muy eficaz Y me he terminado bajando Tipo psíquico A ver Confusión No No Medio cambio de Pokémon Tenía que haber puesto ese y de entrada nada más No, es que no quería usar porque ya tiene mucho nivel Ay Tum, te me asustaste Me acaban de asustar Danza Pluma Envuelve al rival Con plumas Y baja su ataque Nah Natu no prendió Danza Pluma Listo Aquí que le haya encontrado repelente No, vamos a ver Pokémon es alto Un Gulpy Aquí Después lo atrapamos Vamos por aquí arriba Porque por aquí abajo Ahí está Un Tangela y un Taylo Taylo Me había extrañado que uno saliera en el bosque En el bosque En el bosque Petalia Vale Vamos a ir Vamos a ir Vamos por aquí arriba A ver que tiene tres Pokémon Para levelear vamos a venir a 10 con picotazo nos vemos claro, el absorber de ellos si funciona bien, no? sube que intenta prender coja afilada coja afilada, latigo sep igual, drenadores absorber vamos a ver tinieblas te gane así que si hago un si, vamos a cambiar porque ya esta en las ultimas, ahora vamos a subir un poquito a Wingu con ataque a la piso la agua me esta picando algo aquí estamos en verano, aquí en San Luis Argentina y al parecer me estan picando un mosquito listo si que se ve un se debilitado, disculpe listo, derroté al joven este pero quedé re debilitado un gulping gooper un gulping gooper se le salimos? no, huimos vamos esto es pita entrenador tonto el que lo lee hey, hey, hey pasmarote, tranquilo mi pokemon mi pokemon es muy mono y fuerte que troll que es chica, janice, veas que hoja afilada vamos W bofetón, no me quito nada cuatro veces, enserio W bofetón no cuatro y dos bofetón gracias un inkada huir que es debil tonto el que lo lea es que ya esta, estudio en la escuela y te voy a dar la madre vamos vamos a cambiar vamos a poner un radicate radicate, siempre digo vamos a hacer corte pero fallo ah, confuso, enserio? no, si, ese es mi radicate mi radata esa radata si, si ay no mordisco 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 ah, esta haciendo doble equipo ataque rápido chao, nos vemos estuve en nivel 2, 13 persecución, si, eso, quería aprender siniestro placaje ya tiene dos, hasta que es persecución que sigue con los tipos fantasmas si no me equivoco escolar a ver que es esto oh no, enserio? recién acabo de empezar enserio? vas a morir listo, chao, nos vemos parece que eso iba a evolucionar ya en cualquier momento blazing como si sube el nivel un matón un matón me acabo de echar echar del túnel mientras trabajaba vaya gentuso ojalá a alguien le des un merecido vamos a usar el corte vamos a probar bien la zona ay, que pokemon ay, que pokemon granadores megagota hoja fila no, enserio no, enserio? enserio? hoy tengo que ser agradecido nada mas asco ese chao ahora si hoy tengo que subir todos los pokemon escolar ayer que regalo con asco, chao nos vemos o picotazos tambien lo hubiera podre derrotar y vamos a light se encontro Eater vamos a curar ese pokemon que esta antídoto repelente super poción torre de miel antipolarizantes con el corazón poción no tengo bueno eso va a delivitar zunker voy a poner la ratata 1, 2, 3 y zunker ha sobrevivido el veneno desaparecido ah, genial que paso? bueno vamos a hacer una poción genial es rarisimo porque ahora paso? que dice esto? casa de los mineros se aceptan donaciones ahhh, digime ninca hasta que ala? ahhh arañas baja la precisión baja la precisión baja la precisión ataque ala, ataque ala de vuelta chupa videos con este ataque ala ya esta listo? que sigue? no, kakuna ah, llegala kakuna no tiene ataque supuestamente esas son fortaleza nada más de vuelta y va a decir chao a butterfly no ataque ala aunque tiene confusión butterfly asi que jaja sabía matique persecución ataque rápido se le durmió mordisco despertate despertate chau va a irse para su casa 400 juhuu vamos a correr a ese vamos a conseguir esto de aqui arriba la de 4x especial x todo para vender eso todo para vender y dice aqui oh estaba tranquilo pasando con mi pieco cuando un chalado vestido de rojo me lo robo que voy a hacer ahora? que voy a hacer ahora? poner un ferbegal proyecto de unión de ciudad ferrica y pueblo verdegal proyecto cancelado y venga que te voy a dar la madre que bonito tenemos un aaron tenemos un wismur y un geodus durmiendo de arriba que? has venido? vas a recibir ahhh ese maldito pajar no echa mas que incordiarme todo el rato debia abandonarlo cuando pude tu exijo la revancha y aqui tenemos segundo encuentro con el mismo miembro del equipo magma soldado quiere combatir tiene 4 pokemon ve zunker creo que no vamos a poner entrenadores me iba a agotar hoja afilada chao pochillena a numel si vamos a cambiar a wingul ay ahí si listo todos con esio rapido a slugman no doble pata de vuelta chao nos vemos nivel 20 ya a houndor no listo tiene buenos pokemon eh un solo ataque creo que voy a retirarme de la delincuencia si venga como un equipo rocket que derrotado a mil veces y aun asi sigue no tu no te rindas laio ganó 300 pokédollars este no esta bien el jefe se va a enfadar mucho anda toma lo que laio recibió piezas de bon laio puso piezas de bon en el bolsillo de objeto clapa ahí tenemos a wingul y va a aparecer el señor arenque pico menos mal que estabas a salvo pico te deo la vida cual es tu nombre tu nombre Layos verdad estaremos eternamente agradecidos mi casa esta a la entrada del bosque petales por si quieres hacer una visita hasta luego see you later my friends vamos a ver las piezas bueno aqui no podemos ya hay que volver para atras y avanzar hacia el costado este matón ya se ha marchado del tunel ya puedo volver a cavar genial se puede pasar aqui de aqui para ir a verdegar sin usar el tunel desde cruzar el mar hasta llegar a portual continuar al norte hacia el mal balona y luego al oeste que viaje menos mal que hicieron eso hay un hombre que esta acabando en el tunel para terminar de conectar ferrick y verdegar lo hace poco a poco para no molestar a los pokemon del tunel pero en realidad era porque se quería encontrar con su amor en otro pokemon al principio avanzamos en el tunel con la mejor maquinaria pero tuvimos que cancelar el proyecto porque molestamos a los pokemon que vivian en el tunel y bueno hay que respetar la naturaleza ahi esta oh lo has conseguido muchas gracias toma esto como agradecimiento ladio recibo superval en serio? siempre superval o dame una otra cosa un masterval ladio puso superval superval este es el tercer piso de demon sociedad arma en esta planta se encuentra la oficina del presidente no se como agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros repartir experiencia por favor mmmm ese paquete podrías entregarlo a los artilleros de ciudad portual ahí estará mas seguro podrías hacerme ese favor o cierto espera un segundo el presidente desea hablar contigo ven conmigo por favor pim 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 el mismo pelado de Thor aquí recién que era maestro en la escuela pokemon adelante dice soy el señor peñas presidente de debon o debon he oído hablar mucho de ti has salvado a la corporación no una sino dos veces debo pedir un favor a una persona tan alucinante como tu sé que tienes que entregar un paquete en portual pero podrías hacer una parada una parada azul lisa una parada azul lisa y? necesito que entregues una carta a mi hijo máximo Laios recibió carta de ahí puso corte carta en el bolsillo de objetos claves señor peñas ahora deberías saber que soy presidente de estupendo y que nunca pido favores sin la recompensa así que por favor acepta esto Laios recibe a Grimer de manos del presidente en este tipo parece poca cosa a simple vista pero cuando evoluciones será todo una maquina de combate ideal para venenar y aguantar combates largos si vas a recorrer joven te vendrá muy bien ya verás pero como me va a dar Grimer? si no tengo lugar cuento contigo muy bien pero bueno aquí recibimos un Sider un Grimer un Meditz en este capitulo ya estamos desarrollando una maquina para hablar con los Pokémon pero no estamos teniendo mucho éxito a ver la maquina funciona muy bien bueno ya esta vamos a recuperar vida y a recibir ese Grimer vamos a terminar vamos a dejar a Maid que tenía que la había mostrado venga esa habitación toma rocas nada de la gran cosa vamos a dejar vamos a recibir a Grimer y vamos a terminar este episodio aquí en el próximo episodio Hablaremos con el señor Arenque Iremos a Ciudad Portual Ahí también hay otro gimnasio Vamos a subir el nivel, todo nuestro Pokémon A nivel 20 Vamos a dejarlo en condiciones óptimas Y ahí si hay que evolucionar Vamos a evolucionar Cuento contigo, no me dio ningún Grimer Si visitas el embarcador debería hablar con el Capitán Mabo Si visitas el embarcadero debería hablar con el Capitán Mabo Pero no me dieron el Pokémon Roca espacial No me dieron el Pokémon Bueno, aquí termina todo Si de alguna forma, no sé, me decía que me iba a dar un Grimer Así que bueno, aquí dejamos Y aquí retomaremos mañana, obviamente Acuérdense cómo está 12, 12, 20, 14, 17 Estarán a todo 20 Y subiremos a otro Pokémon De los que ya tengamos O que consigamos Nos vemos pronto Chau chau Chau